hola muchachos tenemos este algunos miembros que no saben hacer la tier 5 tenemos dos opciones para hacer la tier 5 la primera es con permints y la segunda es con los drops de la guild voy a explicar primero lo de los drops de la guild porque hay drops en el bind ok pero para quitar esto ya no lo necesito ok nosotros acabamos el guild guild rights simplemente pues van van y vídeo que por ejemplo que hay jades aquí hay partes de tier y la forma de hacerlo simplemente vienen a ser digamos que aquí está la t5 por ejemplo si le van a hacer directos con el lado izquierdo compran el material de la guil compran los jades compran estas piedras que valen 30 de oro donde las consiguen aquí dice aquí en inglés dice adquisición le dan clic encima y las compran ok ahora si vienen subiendo desde la t4 que muy raro que lo hagan es mejor hacerlo directo lo hacen desde acá le van a pedir la armadura de 4 el material de la t5 los jades y las piedras y si vienen un graveando desde la t4 lo hacen desde acá el mismo sistema la armadura el material y los jades y así es simple si ustedes quieren subir a la t5 lo hacen desde la t5 lo hacen desde el lado derecho el mismo sistema el mismo sistema la armadura el material t5 los jades y listo en la pieza t5 ahora para hacerlo con los permis ustedes entran aquí primero tienen que comprar el material como compran el material viene aquí en gran marcha selecciona la segunda opción aquí está el material ok como ven yo tengo permiso yo debería a ponerme a hacer esto pero no tengo lo suficiente compramos aquí el material elegimos la cajita aquí en inglés eso nos dicen lo de la cajita el de arriba ahí dice set hat o hat o elmet aquí lo pueden leer tienen varias opciones para diferente armadura pueden basarse con inglés básico por ejemplo aquí dice el met el met es casco está sombrero y sombrero ok entonces con eso sabemos que eso es el casco aquí tenemos este igual inglés básico está fácil por ejemplo busquen una palabra que conocen aquí está gaiters gaiters pero vean aquí la última opción dice pants que quiere decir que estas son las piernas los pantalones los pantalones ok y así van sucesivamente vean el otro por ejemplo este dice ches ok que significa arma es del pecho o si no vean que dice taenet armor el océano esto es el pecho ok lo mismo pasa aquí dice usted bueno qué pieza es esta aquí está shows y por aquí dice bots quiere decir que estos son las botas y así sucesivamente seguimos bajando aquí tenemos shoulders shoulders significa hombros entonces simplemente estos son los hombros ok y de último tenemos los guantes aquí lo dice por ejemplo aquí dice mano en inglés hand aquí dice globes y aquí están los los guantes ok con inglés básico se la juegan ok ok pasado esto la segunda opción para obtener los haves pueden como ya mencioné comprarlos en los drops de la guil o comprarlos por acá ok vienen con félix y aquí están los de t6 y aquí están los de t5 ahora después de hacer esto como ya tienen los materiales hacen el proceso que está en aquí en este menú y listo así hacen la t5 por ejemplo la t5 vamos otra vez agarra el material más las piedras porque están haciéndolo directo y los haves y listo ya tienen la piecita este hecha ese es el gran tutorial que pasen buena noche estamos en el servidor 51 y la guil se llama usado ok y de requisito para ser miembro permanente son 60 mil de rating y eso sería que pasen una noche es decir y 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